Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre Aristóbulo y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Aristóbulo es cristiano proveniente de Roma, al que Pablo envió saludos a su familia. Tal término viene del griego Aristóbulus, que se traduce en español como aquel que es el mejor consejero. Por su parte, este nombre se expandió bastante bien entre los judíos y sobresalieron tres macabeos. Así mismo, se tiene registro en el Libro de los Romanos de que Aristóbulo fue uno de los 70 discípulos del Señor. Por esa razón fue de los que predicó en Bretaña y otras latitudes. A pesar de que no se tiene vasta información respecto a su vida, algunos estudiosos arrojaron datos que nos indican que es posible que fuese hermano de Bernabé y que se le condecorara como obispo del pueblo. No obstante, también se dice que Aristóbulo fue un personaje judío, judío egipcio, que se desempeñaba por sacerdote y que se le menciona en una carta de los macabeos, sin dejar de lado que fue el presector de uno de los reyes más importantes de la época en la que vivió. En Romanos 16.10 se nos muestran las siguientes líneas, saludando a Apeles, aprobado en Cristo, y a los de la casa de Aristóbulo. Esto se trató de una carta que escribió Pablo a diversos colaboradores en donde aparece este personaje. Por su parte, también mencionó a la hermana Febe, a Priscila y a Aquila. Es importante resaltar el sentimiento que expresó Pablo en sus cartas alegando que no existieran muchas personas que fueron de gran ayuda en su camino. De hecho, algunos de ellos, como colaboradores en el ministerio de Cristo, llegaron a arriesgar su vida por él. Es así que podemos apreciar el agradecimiento que el apóstol sentía de igual modo por las iglesias de los gentiles, sin dejar de lado a sus compañeros que entraron en la cárcel con él y en donde sobresalen Andrónico y Juníes. Ahora bien, cuando Pablo se refiere a Apeles y a la casa de Aristóbulo, dice que fueron hombres que Jesús aprobó. Con tales palabras, hace referencia al comportamiento en el que siempre estuvo presente la fe, la constancia y la paciencia ante el Señor. Se les catalogó como creyentes fervientes que jamás dudaron de las promesas del Altísimo. Por último, Pablo les pidió a todos sus hermanos que tuviesen cuidado con las divisiones y de aquellos que pretendían trastornar el amor hacia el Padre, les dijo que se mantuvieran alejados de ellos y no cayeran en sus engaños. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com ¡Gracias!